¡Hola, Powers! ¡Hola, Poderosos y Poderosas! Estamos aquí otro sábado más. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo, Sara? Vamos a contar otra historia. ¿Otra más? Otra más. Y esta historia va a ser, ¿cuál? La del cumple de Sara. Pero, ¿cómo la vamos a contar? No vamos a contarla así, normal, porque sería muy aburrido. ¿Qué es lo que vamos a hacer para contar la historia? El cumple era horriblemente aburrido. Seguro. Tú, ponte a editar. No lo entiendes. Bueno. Vamos a contarla utilizando las letras del abecedario para empezar las frases. Si, por ejemplo, yo empiezo con la A y digo... Ayer fuimos al supermercado. Natalia seguiría con la B. Buscamos cosas para el cumple de Sara. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues vamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Pues, vamos allá. Empezamos con la A. A ver... ¿Cómo pasó el cumple de Sara? Pues... Hace una semana... Una semana... Una semana fue el cumple de Sara. Y... Primero fuimos a comer. ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? Bonito era el restaurante. Y bonita fue la gente que nos acompañó. Que me acompañó en este caso. Y... Comimos. Ahí... Ahí... Siempre... Bocadillos... Ensaladas... Y cosas así. Y después quisimos. Ensaladas fue lo que me pedí yo. Mentirosa. Y después nos fuimos de discoteca. ¿Y a qué discotecas fuimos? Fuimos a una famosa... Que estaba por el puerto. Era el centro de Moschel Hermoy. Gorila... Era el... Que nos dijo... El que nos dijo que no podíamos pasar. Porque había... Dos chicas que no tenían la edad. Y entonces... Pues tuvimos que cambiar de sitio. ¡Oh! No voy de fiesta. Pero antes de intentar entrar a la discoteca... Le dimos los regalos a Sara. Imagino... Que... Estuvieron... Preparando... Un rato. Joven... Y tampoco... Kilos de regalos. Lo mejor... ¿Qué fue esa? De los regalos. Mucho... Amor... Que había en los regalos. No seas mentirosa. ¿Qué fue el que más te gustó? ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero bueno... Como no nos dejaron entrar en esa discoteca... Nos fuimos a otra. Que estaba un poquito más vieja. Que... Era estrechita. Y había mucha gente. Y estábamos causando mucho calor. Ratones. No había ratones. La verdad. Pero sí cucarachas. Cuando estábamos comiendo para allá... Tuvimos un montón de cucarachas. Sí. ¡Muchas cucarachas! También... Dentro había mucha gente. Y... Casi ni se podía respirar. Tuvimos que salí un par de veces a comer un poquito de aire. Una de las veces que salimos... Nos dimos cuenta de que estábamos todos muy cansados. Volamos hasta el coche. Porque fuimos muy rápido caminando. Porque había mucho frío. Y no teníamos chaquetas. Entonces fuimos volando hasta el coche. Y... Pero... Sara se quedó un rato más. No, espera. Es que es un W. ¿Qué pasó? ¿O encendado? Era un chico que nos encontramos por ahí. Era muy gracioso. ¿Qué pasó con un buen encendado? No. Debe funcionar. Es que... Vamos a volver aquí. Le dijimos... Porfa. Toca el xilófono. Y... Ellos ya se habían ido cuando ya nosotras... Las que quedamos, que fue media horita más tarde. Nos cansamos también. Pues ya nos marchamos todos. Zumba. Fue lo que Sara hizo el lunes. Al día siguiente. Al día siguiente. Cuando ya me desperté bien. Ya está. Un poco complicado. Es la última. Es súper difícil este juego, pero... No lo pensamos. O sea, no está nada... Es todo improvisado, así que... Espero que le den a like por nuestra improvisación. Se suscriban. Acuérdense. Nos sigan en las redes sociales. Escriban en los comentarios alguna cosa que ustedes quieran. Sí. ¿Qué quieren ver en el canal? En fin. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.